Dale, las palmas dale Arriba, 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 arriba Gozamos, gozamos, gozamos Listo Báilalo, báilalo, báilalo Hola Ritrovan Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está brotando Y quiero de tus ojos tan iluminados Báilalo, báilalo, báilalo con el dale Una luz que borre todo mi pasado Saca bailar, saca bailar Mujer fatal, mujer sensual Y extremadamente cósmica Y dramatiza todos tus movimientos Pero no comprende lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Palmas arriba, Dalí Eso, Dalí Las palmas arriba, las palmas arriba Estos son los enganchaditos de Darry y Globan ¡Lumia! ¡Vos amor! Para las mujeres enamoradas de esta noche A ver ¡Vos amor, Dalí! ¡Eso! ¡Ey! 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 A bailar, a bailar, a bailar, Dalí ¡Uy! Lo canta el amigo Brunito Para todas las chicas de esta noche, Dalí Bañanas por soles, con negra cabellera Cruciada por la espuma del río Mazalena Con el viento fuerte, envuelve la brisa Antes de sedienta bajo la ribera Bañanas por soles, con negra cabellera Cruciada por la espuma del río Mazalena Y con el viento fuerte, envuelve la brisa Antes de sedienta bajo la ribera Simbra, simbra tu cintura Comírate, ya tus venas Y esas quieres Cosa buena de tu vida Conzañera Simbra, simbra tu cintura Y yo Comírate, ya tus venas Y esas quieres Cosa buena de tu vida Conzañera Las palpas arriba, las palpas arriba Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Arriba, arriba, dale Saltan, saltan Saltan, saltan Eso, dale, dale Todo el mundo saltando arriba, dale Eso, 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 dale Rope, rope, eso sí, para el Javi Eso, arriba, arriba